Quisiera ser en el río, blanca espuma solamente Mecerme en brazos ajenos, deshacerme en la corriente Ser agua dentro del aljive, estar siempre bien fresquita Coplita de chacarera, lamentos de Vidalita Coplita de chacarera 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 Ser una fruta jugosa De peligro como tuna De pelarla con cuidado De comer nada más que una Y para ser más completa ¿Qué más se puede pedir? Tener tan bueno el cielo Semblando estrellas Vivir ¿Qué más se puede pedir? ¿Qué más se puede pedir? ¿Qué más se puede pedir? ¿Qué más se puede pedir?